Osorno al día Un centenar de aficionados cocineros compidieron por el título del mejor asado de carne al palo en inusual concurso que impulsó el municipio de Osorno, evento desarrollado en el Parque Chuyaca con gran marco de público que pudo degustar las preparaciones en competencia Con la animación de la carismática Karen Dogenweiler y el osornino José Luis Rodríguez se inició la cita, una postal gastronómica, pues realmente ver un centenar de asados al palo y todos juntos cautiva a cualquier exportador que goza de este tipo de exquisiteces que producimos en Osorno dijo el alcalde Jaime Bertín, quien fue felicitado por la gran iniciativa, dichos del mismo jurado que midió a los inscritos, el reconocido osador Bernardo Borgéat y el francés Jean Ivin Yo soy súper buena para el asado y no hemos dado cuenta que además como que los chilenos hemos cambiado los gustos porque antes a lo mejor era el entrecote, cuando uno iba a alguna parte a comer decía quiero comer el lomo hoy en día hemos aprendido mucho más de distintos cortes, las entrañas, bueno aquí el estomaguillo que es del sur y tan típico nuestro, pero también me gusta mucho el cordero también traigo conmigo las recetas, no sé, de mi mamá, de mis abuelas ¿Tienes algún tips para la hora de cocinar un asado? Yo creo que, fíjate que por lo menos el cordero siempre con orégano, yo lo dejé como con harto ajito me gusta el ajo chilote, así que yo creo que un buen asado tiene que tener siempre ajo chilote No, primero te voy a decir que no soy experto Justamente lo que descubrí en Chile es realmente la cultura del asado sabemos que en Francia no somos un país tan experto en asado como se ve aquí entonces cuando llegué a Chile hace 20 años descubrí esa cultura del asado de esa junta entre amigos los domingos con la familia para ver los partidos de fútbol ahí entendí un poco lo que es la cultura del asado porque en Francia hacemos cortes distintos primero y tenemos técnicas un poco distintas entonces claro que como chef cuando llega aquí hasta no me entraba en la cabeza el estilo que tienen aquí y poco a poco uno se va encariñando un poco con esa metodología sabemos que Chile y Argentina son dos países especialistas en asado se pelean para el fútbol, hasta para el asado entonces pero cuando vengo aquí cuando veo 100 asados ahí me dijo que placer de verdad es el séptimo cielo para un cocinero aquí de verdad cuando ves todo eso cada uno con su receta eso me gusta mucho porque sabemos que los cocineros tenemos siempre una parte de la creatividad más alta y ahí lo veo cada equipo tiene un toque distinto entonces la parte más bonita de la cocina donde cada uno tiene el mismo trozo de carne pero el toque va a ser la decisión final entonces de verdad estoy muy feliz de estar aquí como persona, Jan y como chef de cocina también la verdad que me quiero sacar el sombrero por la gente de Osorno por el alcalde la verdad que han hecho un muy buen trabajo, muy buena participación de la gente ojalá, bueno este es el primero que hacen yo creo que se merece la verdad que sea el primero de muchos yo espero que por siempre esta fecha sea la... donde... y de repente también ir masificándolo y haciéndolo más extenso a todo Chile que puedan participar de todos lados, la verdad que muy muy buena llegada de público, de gente, de participantes yo creo que con el transcurso de los años esto va a ser todo un éxito cada vez más espero que sí, la verdad que se lo merece yo creo que hoy día la región y especialmente Osorno se ha caracterizado hoy día por replicar y hacer eventos elaborados por la provincia, por la municipalidad hoy día hemos replicado algunas cosas que hemos visto en el extranjero pero muy a la chilena, muy de buena forma para nosotros que nos dan cierta identidad hoy día esta competencia, si bien es cierto existe el campeonato mundial de asado pero es tipo americano, barbecue, sin mayor... más transversal, sin mayor arraigo con respecto a lo que los participantes de diferentes países hacen hoy día nosotros estamos haciendo un poco de nuestras raíces, un poco de lo que sabemos hacer y eso es lo que estamos mostrando hoy día junto con todos los colegas y amigos que nos acompañan la competencia partió a las 11 de la mañana de este sábado con el encendido del carbón para luego incrustar la carne en el asadón el premio mayor fue de un millón y medio de pesos resultando ganador Jorge Rondán Riquelme de la localidad de Trosco en la comuna de San Juan de la Costa me parece una actividad genial que haya hecho el municipio de Osorno lo que también da a conocer y rescata la zona que somos nosotros la zona de prácticamente se dice la leche y la carne me parece que es una decisión muy atinada del alcalde Osornino de como última actividad de verano haber hecho esta actividad llamar a... dijo voy a llamar a 100 asadores vamos a sacar al campeón cuando me enteré conversamos con mi sobrina dijimos vamos participemos si estamos dentro de los 10 vamos a ser grandes ya nos sentimos ganadores porque éramos 100 nosotros hablamos con los chefs y nos contaban de que ellos ni siquiera se pusieron de acuerdo que el 46 fue el que eligieron y fue accidentalmente ¿cuál fue la técnica o digamos el elemento clave que hizo que ganaron ustedes? esto eligieron una buena carne primero, segundo corte esto maquillo lo otro la cocción es la cocción es lentamente yo cuando vi las bases y vi que habían dos horas y media estábamos con el tiempo preciso justo porque usted no puede arrebatar la carne si la sella se le va a poner dura y se la arroja adentro me imagino ahora como campeón del tema de los asados irán a salir muchos trabajos por ahí para tener asados ¿no? ojalá que sí, ahí vamos a ver, ojalá salga mequita y pudimos hacerla ¿qué vas a hacer con la platita? bueno, ah un asado voy a pagar algunas deudas que todos tenemos, los pequeños campesinos también las tenemos y mi sobrina ella para solventar su último semestre que le quedo en la universidad pero quienes más felices se vieron sin duda fue la propia asistencia al concurso ya que el público observador pudo disfrutar de la carne asada porque entre las reglas del juego estaban ofrecer el producto final por lo mismo subvencionamos la carne a cada participante que dispuso estar en el evento indicó el alcalde de los horno entre los criterios de la elección del mejor asado al palo estuvo el sabor final la cocción, la ternura de la carne y el color, entre otros se premió también el segundo lugar con 700 mil pesos recayendo en Juan Pablo Ibarra mientras que el tercer lugar, que llevó 500 mil pesos se lo adjudicó Julio Parra Delgado en la cocina es bastante fácil el sabor es el punto que se determina en lo más alto criterio puede ser blando, puede ser jugosa pero si no tiene el sabor, va a estar un poco abajo aquí el sabor fue encima de todo y el número uno, el 46, fumó los tres chefs sin hablarnos, unánime, ganó arriba de los demás por supuesto, hoy día teníamos una carne muy buena, una muy buena técnica una muy buena sazón, que eso fue lo que andábamos buscando la parte que nos hiciera clic, de decir, mira, todas las carnes son iguales pero este clic, esta carne es jugosa, sabrosa con todo y el sabor, así como uno más arriba, buenísimo la actividad está inserta en los 459 aniversario de la ciudad de Osorno festejo que continuarán el sábado 25 con la presentación en concierto del Guirán Américo en el estadio Parque Chot con entrada absolutamente liberada y sin invitaciones desde países como Brasil, Argentina, Uruguay y de las más variadas ciudades de Chile llegaron los participantes del asado de vacuno más importante que se haya realizado en el sur del país se trata de personas que gustan de la buena mesa y que llegaron con sus respectivas recetas para intentar llevarse el principal premio consistente en un millón y medio de pesos y mientras los grupos musicales hacían bailar a los miles de asistentes al Parque Chuyaca los competidores aprovechaban de destacar la posibilidad que se proporcionen este tipo de espacios para potenciar el consumo de nuestra carne nacional Bueno, en primer lugar, es muy bueno que la ciudad esté como desenvolviendo actividad como esta como cultural, ¿cierto? acá tenemos distintas gentes, distintas personas distintas industrias, ¿cierto? y lo mejor de todo es que cada uno tiene su idea cada uno viene con su novedad cada uno viene con su creación Es espectacular, digamos, es para toda la familia más encima gratis no cobran entrada nada que decir al contrario muy buena iniciativa además acompaña el tiempo Finalizada la competencia hubo más de 20 puestos gastronómicos que comenzaron a preparar las carnes para así comercializarlas en promedio a 5.000 pesos el plato que incluía papas y ensalada La jornada, única en el sur de Chile se prolongó hasta pasadas las 21 horas con miles de personas que disfrutaron de la más rica gastronomía y las magníficas instalaciones del Parque Chuyaca Una nueva ambulancia para la Red Asistencial de Salud fue entregada al Departamento de Salud de la Municipalidad de Puyehue para ser usada en el Centro de Salud Familiar Entre Lagos en una ceremonia que contó con la participación de la comunidad usuaria y autoridades La entrega forma parte de un grupo de tres ambulancias adquiridas con fondos espejos derivados del Transantiago a los gobiernos regionales y adquiridas gracias a la gestión rápida y oportuna en el ingreso del proyecto elaborado desde el Servicio de Salud Esto ha permitido dotar de nuevos vehículos de emergencia al Cefam de Río Negro Cefam Marcelo Lopetegui de Osorno y el Cefam de Entre Lagos en Puyehue con una inversión cercana a los 180 millones de pesos lo cual se suma a una inversión entre los años 2015 y 2016 de 1.600 millones de pesos lo que equivale a 21 ambulancias dos carros dentales y 10 vehículos de traslado para la provincia El director del Servicio de Salud de Osorno señaló que esta entrega es parte del compromiso realizado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Esto es parte digamos del plan de gobierno lo que estamos viviendo hoy día aquí en Puyehue y que fue un compromiso que asumimos como servicio en el año 2014 cuando se estaba terminando en definitiva y se estaba iniciando la puesta en marcha que era dotar digamos a Cefam de Puyehue de algunas prestaciones que no estaban consideradas en su proyecto original que es en definitiva el mejorar la resolutividad del servicio de urgencia del servicio de urgencia rural que tiene Cefam y lo mismo con el laboratorio visité el laboratorio hace un rato atrás un laboratorio impecable, moderno, muy ordenado que le están sacando el provecho que corresponde y están además dispuestos a extender estas prestaciones en horarios que también sirven para mejorar la resolución de la urgencia 60 millones de pesos es el recurso usado en este vehículo de emergencia el cual cuenta con el equipamiento necesario para la atención de urgencia y traslado de paciente hacer un vehículo modelo 2017 con tracción 4x4 permite a los equipos de salud Cefam entre lagos recorrer y otorgar atención a las y los usuarios de los sectores rurales y de difícil acceso Una amplia experiencia en materia educacional tiene el nuevo director del Dain de la Municipalidad de Osorno que asumió recientemente sus funciones y que fue presentado oficialmente al Consejo Municipal se trata del profesor Mauricio Gutiérrez Núñez quien se desempeñó en el Instituto Nacional del Deporte en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas a nivel regional y también nacional Soy talquino originario soy profesor estuve casi 9 años radicado en Arica fui director del IND trabajé 5 años en la Junaep como director regional de la séptima región tuve un año trabajando en la Dirección Nacional de Junaep viendo temas nacionales alguna vez le llegaron los útiles escolares en esos años que estuve yo a mí me tocó hacer la distribución de los útiles nacionales de la Junaep luego me fui como director regional del IND también por alta dirección pública a la ciudad de Arica que me trató muy bien por lo demás estaba ahora estuve 3 años como director provincial de educación y postulé hace poco al nuevo concurso que se abrió acá para aprobar el cargo de director DAEM y bueno, felizmente quedé la terna y el alcalde decidió elegir a mi persona Sobre la actual situación del Departamento de Administración Escolar Municipal de Osorno el profesor indicó que en términos generales la unidad está bien asentada lo que no significa que no existan metas y objetivos que se deben cumplir A ver, en términos generales podemos decir que el DAEM de Osorno está bien asentado eso no quiere decir que necesitemos mejora toda unidad toda gestión es perfectible y en eso estamos trabajando se necesita y tengo metas que cumplir que tienen que ver con la modernización del DAEM tenemos que generar gestión ¿para qué? Finalmente para que todos los procesos lleguen más rápido a la gestión educativa lo que nos interesa aquí es cómo apoyamos de mejor manera ya sea en términos financieros en términos de implementación de recursos pero también en términos pedagógicos a nuestro fin último que son los alumnos aquí lo que nos interesa es cómo mejoramos cada uno de nosotros en términos administrativos y financieros ¿para qué? para proveer de mejor calidad de la educación a cada uno de los niños que estamos cogiendo en la administración pública El nuevo director del DAEM está conociendo los programas y proyectos que están en carpeta para este y los próximos años entre ellos ampliaciones y mejoramiento de escuelas y liceos de la zona que requieren de alguna inversión En el Centro de Salud Familiar de Entre Lagos en Puyegüe la Seremia de Salud la doctora Eugenia Chinake junto al director del Servicio de Salud de Osorno Nelson Bello en compañía de autoridades provinciales locales y usuarios del CEFAM dieron por inaugurada la campaña de vacunación contra la influenza en la provincia que tendrá duración hasta el 12 de mayo de este 2017 o hasta que alcance una cobertura al menos equivalente a la lograda durante el año 2016 En el año 2016 la campaña se inició el 14 de marzo culminando con una cobertura del 78.64% Las coberturas más bajas estuvieron en los grupos de embarazadas y personas de 65 años y más 78.6% y un 53.4% respectivamente La campaña de invierno tiene como objetivo cubrir de manera preventiva la población más vulnerable propensa a esta enfermedad La vacuna disminuye en alrededor de un 50% la probabilidad de enfermar de influenza y reduce la severidad de la enfermedad en aquellos que se enferman a pesar de haberse vacunado Bueno, estamos lanzando la presidenta lanzó día martes la campaña de invierno con el primer paso que es la vacunación anti-influenza y que tiene por objetivo prevenir las complicaciones de la influenza que las personas lleguen a hospitalizarse por este hecho Esta campaña parte ahora dura hasta mediados de mayo y tiene por objetivo vacunar a las personas que tienen más riesgo de que una influenza sea grave que son los niños entre los 6 meses y los 5 años 11 meses las embarazadas de más de 13 semanas los adultos mayores el personal de salud y todos los enfermos crónicos hipertensos diabéticos personas con problemas al riñón al corazón al hígado las personas que tienen problemas las defensas las personas que tienen asma bronquitis crónica los obesos morbidos también es importante que se vacunen y todas las personas que no estén en estos grupos pero que atiendan mucho público por su trabajo también pueden acercarse a su consultorio o su centro de salud más cercano la Ceremi de Salud de Eugenia Chenaque destacó la importancia de vacunarse la vacuna evita que las personas tengan un cuadro de influenza lo que significa fiebre alta decaimiento dolor muscular e incluso problemas respiratorios si nosotros conversando con personas que han rechazado la vacuna dan como argumento es que yo me vacuné y me enfermé mucho más la verdad que lo que ellos relataban eran resfriados o gripes leves que no es el objetivo de esta vacuna esta vacuna lo que evita es que uno tenga un cuadro de influenza el cuadro de influenza tiene 38,5 grados de temperatura se da una fiebre alta mucho decaimiento dolor muscular la persona realmente necesita ir a hacer reposo y puede haber dificultad respiratoria entonces muchos de esos casos llegan a camas en nuestros hospitales y los casos más graves que llegan a la UCI pueden fallecer de hecho las 25 personas que murieron en el hospital de Puerto Montt el año pasado por enfermedades respiratorias graves el 80% de ellas no habían recibido la vacuna a pesar de que tenían la indicación dentro de la población objetivo vacunar este año se encuentran las embarazadas a partir de la semana número 13 de gestación los niños y niñas de edades comprometidas entre 6 meses y 5 años con 11 meses las personas de 65 años y más los pacientes crónicos entre 2 y 64 años portadores de alguna condición de riesgo trabajadores de la salud y trabajadores de avícolas y de criaderos de cerdos el propósito de inmunizar a este grupo es evitar un cambio genético de la cepa influencia humana al interactuar directamente un encuentro con los dirigentes y vecinos de la población Carlos Ibañe del Campo sostuvo el alcalde de Osorno Jaime Martín y profesionales de los diversos departamentos municipales en el centro comunitario de los Andes en su intervención el jefe comunal confirmó que la actual administración a través del departamento de salud hará una millonaria inversión para reemplazar el actual centro de salud familiar ubicado en calle real por un edificio más amplio y moderno acorde a los requerimientos de los miles de vecinos que allí reciben asistencia médica psicológica y social fíjese que está muy pronto ya iniciar obra vamos a hacer un cefal nuevo en 18 de septiembre donde estaban los talleres municipales ya se desocupó y ahí vamos a hacer un nuevo centro de salud familiar vamos a hacer nuevo el centro de salud familiar de ovejería y vamos a hacer nuevo el centro de salud familiar de Rahué el de acá lo vamos a hacer en otro lugar no lo vamos a hacer ahí mismo porque la verdad es que el sitio es muy chico y no nos da queremos una cosa más grande tiene dos ventajas porque algunos dicen ah y nos van a sacar el centro de ahí primero es cierto que el sitio es muy chico y queremos hacer una cosa mucho más grande que eso por tanto queremos un espacio más grande y lo bueno es que ese edificio nos queda para ser un gran centro comunitario entonces yo quiero que los ocupen y los vamos a habilitar y vamos a hacer un centro comunitario y eso lo vamos a traer a la comunidad porque no sé porque tengan las diferentes organizaciones tienen una oficina y este tipo de cosas acá para ustedes igual ese edificio va a quedar para uso de la comunidad también el alcalde confirmó que se iniciará este año posiblemente el mejoramiento de toda la avenida república una obra emblemática que ya tiene recursos comprometidos desde el gobierno regional de los lagos así que antes de fin de año tendremos obras en remunio bueno por un lado incómodo por algún momento que se haya un poco más estrecho salir de Raguay pero hay que hacer la obra y lo otro es que hemos estado apretando fuerte al ministerio de transporte por el tema del ordenamiento de tránsito que la verdad es que estamos bastante complicados porque las buses y los colectivos no llegan a todos lados hay poblaciones que aquí simplemente no llegan a los buses entonces no puede ser que tiene que caminar 8 o 10 cuadras para tomar la micro no puede ser entonces estamos ahí apretando al ministerio y ya ellos se comprometieron con nosotros que dentro de este año por lo menos o se hacía licitación de lo que son los recorridos o simplemente que me digan a tomar pero la avenida república viene ahora dentro de este año hacemos la avenida república en la jornada de trabajo la secretaria del consejo de desarrollo del conjunto habitacional ubicado en el sector de Rahué Alto expuso ante el jefe comunal una serie de inquietudes y avances que requiere el sector recibiendo la orientación necesaria de los profesionales de la casa y delicia finalmente el alcalde se comprometió con un aporte de 1.250.000 pesos para la adquisición de 90 sillas y muebles de cocina para su hermosa unidad vecinal la municipalidad la municipalidad de Osorno licitó las 16 nuevas cámaras de seguridad que están enfocadas a colaborar con carabineros para la prevención de delitos en diversos puntos estratégicos de la ciudad según lo señaló la administradora municipal Carla Benavides se trata de una inversión de la casa de iglesia de 244 millones de pesos un servicio que se pagará en 18 meses efectivamente hoy día se acaba de adjudicar las 16 cámaras de seguridad que son nuevas que se van a reponer en el centro de la ciudad para justamente prevenir cualquier tipo de delito y por supuesto usarlo como prueba en caso que se requiera estamos hablando de una inversión de la municipalidad de 244 millones de pesos esto es un servicio que se paga por 48 meses donde van a estar ubicados los principales sectores céntricos de la ciudad para justamente prevenir situaciones delictivas nosotros consideramos que un tremendo aporte de parte de la municipalidad de Osorno en términos de seguridad ciudadana las cámaras estarán disponibles en la central de comunicaciones de la prefectura de carabineros de Osorno donde se contratará además a funcionarios civiles que colaborarán con carabineros en la vigilancia de las calles céntricas de la comuna donde apuntarán estos visores también estas cámaras están disponibles en el sector del acenco de carabineros y además el alcalde dispuesto con la contratación de dos funcionarios más para que efectivamente puedan estar al tanto y ver estas cámaras porque efectivamente carabineros señalaban que no tenía tal personal necesario para estarla vigilando constantemente porque justamente la municipalidad de Osorno tomaba la decisión de hacer una contratación por parte de funcionarios municipales para que estén exclusivamente viendo estas cámaras y justamente previniendo cualquier tipo de hecho delictivo la administradora municipal explicó que estas cámaras forman parte de otras estrategias que lleva a cabo la corporación edilicia para seguir posesionando a Osorno como una de las ciudades más seguras del país un encuentro con los vecinos que forman parte de la comunidad indígena de Forraue localidad emplazada en el sector rural de la comuna de Osorno realizó el alcalde Jaime Bertín los concejales Emeterio Carrillo Carlos Vargas y profesionales del municipio local el objetivo conocer el estado de avance de la construcción de una sala multiuso que se está ejecutando mediante recursos que alcanzan los 2.500.000 pesos y que se adjudicó la comunidad a través de los proyectos participativos el presidente de la comunidad indígena agradeció el aporte realizado mediante esta modalidad por la actual administración municipal encabezada por el alcalde Jaime Bertín asegurando que más que nunca han sentido el respaldo apoyo y múltiples beneficios que año a año se están adjudiendo adjudicando bien bueno esta es una obra que fue gracias a un proyecto participativo en la cual de muchas ideas que salieron como vecinos la necesidad grande era tener un espacio donde juntarnos se habló como un módulo multipropósito eso fue lo que la gente fue a votar y tuvimos la suerte y valorizar a los vecinos que realmente llegaron porque es una buena cantidad porque competimos con unas comunidades bastante bastante pobladas y en cambio por algo aquí la gente está muy dispersa era complicado que la gente llegue a votar pero sin embargo pudimos sacar el proyecto en el 2017 ¿cuánto fue lo que se adjudicaron? 2 millones y medio y gracias a esos 2 millones y medio hicimos esta construcción que es un modo lo estamos haciendo bien rústico la verdad las cosas para darle identidad al sector como sector forragüe y la cual que estamos en la mitad del proyecto pero sin embargo tenemos ya bastante avanzado y la verdad que queremos que con el aporte del señor alcalde de la municipalidad ozono y el consejo que los pueda ayudar para poder salir adelante y seguir con este proyecto que es para los vecinos En la oportunidad el alcalde Jaime Bertín señaló que gestionará nuevos aportes para que los integrantes puedan terminar completamente el proyecto correspondiente a su sala multiuso indicando que ellos como vecinos son un ejemplo de esfuerzo liderazgo y emprendimiento al rescatar los proyectos de turismo de intereses especiales desde hace 4 años a la fecha y que se están concentrando durante la temporada de verano y partimos con una inversión cercana a los no sé 2 millones de pesos 3 millones de pesos una cosa así para ayudar a un par de personas en la comuna no son hoy día vamos con cerca de 40 hoy día firmé ayer 46 millones vamos a entregar este año 46 millones en ayuda al fomento de los vecinos porque además de entregar fertilizantes entregar semillas entregar ciertas semillas de papa entregar en motocultivadores agregamos este año materiales para ser invernaderos y materiales para ser gallinero ustedes tienen que elegir simplemente que es lo que quieren una de las cosas no todas una cosa pero mientras sea alcalde yo por lo menos voy a mantener esa línea la voy a incrementando porque tengo el apoyo de los colegas concejales y vamos a ir colocando más recursos que año a año ustedes también tengan más platitas para hacer este tipo de cosas de igual forma confirmó que este año el municipio seguirá apoyando con más fuerza que nunca a la pequeña agricultura familiar campesina entregando semillas fertilizantes maquinaria estanques e incluso agua potable para los sectores que están sufriendo las consecuencias de la permanente sequía Osorno al día que están sufriendo las consecuencias